Cada mes de agosto es oportunidad para que las mujeres reafirmen y vuelvan a las razones de la creación de la Federación de Mujeres Cubanas. Se trata de la cercanía del 23 de agosto, aniversario 62 de la Organización Femenina. Son diversas las actividades entre las que se distinguen las ceremonias de ingreso de muchachas de 14 años, la entrega de la distinción 23 de agosto a 22 federadas con una labor destacada a favor de la igualdad de derechos. Otras de las ocupaciones femeninas es el combate al mosquito Aedes aegypti a través de las visitas casa a casa, los talleres y los cursos de adiestramiento en las casas de la mujer y la familia. Como parte de las festividades, los municipios de Cautocristo y Pilón obtuvieron la condición de vanguardia en la emulación, el secretariado acordó efectuar la actividad provincial en el costero municipio. Teresa Armesto, en directo.